Ok, ¿cuánto usted cobraba por noche? Bueno, yo sabía quitar 3.000 por un ratico, 2.000, así. Pero imagínate, tú sabes que una mujer de la vida alegre puede hacer muchas salidas en una noche. ¿Cómo no te hacía más o menos? Bueno, yo hacía 3, hacía 4, dependiendo, dependiendo de lo que me podía llegar. Pero una mujer de la vida alegre hace muchas salidas. Y yo hacía menos salidas porque yo, lo que yo usaba era un colochecito, porque yo era como camarera, tapándome como camarera. Pero también era de la vida alegre. Ok. Usted sabe, yo he visto, o sea, yo he entrevistado a muchas mujeres así, y las mujeres tienen su truco para hacer eso de una vez. O sea, para que el hombre floje de una vez y termina rápido. Pero usted sabe que hay hombres también que tienen su truco también. O sea, ¿cómo te lo hacía para usted conseguir eso de una vez? Bueno, yo le decía, mira, tienes que pagar la salida y no puedo amanecer. Tenemos que hacerlo rápido. O sea, yo ponía mi regla. Yo decía, y tiene que darme el dinero alante. Porque yo no cogí el dinero después. Porque siempre en la vida alegre, siempre hay hombres que le gusta cogerle el dinero a la mujer o abusar de ella o maltratarla. ¿Con usted no pasó eso? No, porque yo siempre lo cogí alante. Nunca me maltrataron. Dios siempre me cuidó. Dios siempre estuvo conmigo a pesar de que yo no le servía al Señor. Ok. El momento suyo más difícil, la vida alegre. ¿Cuál fue? Bueno, el momento más difícil mío fue una vez que me llevaban en un motor con dos hombres. Y yo veía tantos matorrales que yo dije, me van a hacer de todo. Yo tengo que devolverme para atrás. Y yo dije, devuélveme, devuélveme, devuélveme. Nunca lo dejé que él llegara donde él quería llegar. Yo lo que dije, devuélveme para atrás. Porque tenía tanto miedo. Y yo pensaba y decía, este hombre me va a... Este hombre me va a... Y el hombre me devolvió para atrás. Ese fue uno de los momentos más difíciles que yo pasé en la vida alegre. Ok. Y cuando le pasó eso, ¿usted no puso retirarse? No, yo pensé en seguir. Pensé en seguir y en seguir y en seguir. Porque ya yo estaba manipulada por el... Ya el diablo tenía un control remoto para manipularme. Es como yo decía, el diablo decía, yo voy a hacer de esta mujer que se protituya. Voy a acabar con su vida. Oye, porque cuando Dios tiene propósito con una vida, El diablo no quiere que Dios cumple el propósito que Dios tiene para esa vida. Así es, así es. Selva, usted sabe que ha pasado muchísimas veces que hay mujeres que están con hombres, estando en la vida alegre, y a veces se enamoran de los hombres. Y hay veces que el dinero que se ganan se lo llevan a los hombres. ¿Usted se enamoró de algún cliente? A mí me gustaban tres. Me gustaban tres a la vez. Yo digo, ven aquí, como yo estoy en un prostíbulo, en un prostíbulo, y me gustan tres a la vez. Sí, me enamoré. Porque las personas también se enamoran. Y son sensibles. Porque ellas andan llenando un vacío que solamente lo llena Cristo. Ellas andan llenando el vacío de Cristo con hombres. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo me refugiaba con hombres. Yo quería llenar el vacío que llenó Dios en hombres. Y por eso todo el tiempo vivía de tristeza en tristeza. Porque el vacío de Dios no lo llena el ser humano, sino lo llena a Cristo. Ok. ¿Y qué tuvieron esos hombres en especial? Que usted se enamoró de ellos. Eran hombres normales. Pero tú sabes que uno siempre le ve un encanto que le gusta. Pero eran hombres normales. Quizás que me trataban bien. Porque cuando tú estás en el mundo y tú no le sirves a Dios, tú andas buscando a alguien que te dé amor y te dé apoyo. Alguien que te trate bien. Entonces, cuando ese alguien te decepciona, tú dices, ¿para qué nací? Es mejor que yo estuviera muerta. Esas eran mis palabras y mis expresiones. Ok. ¿Y usted estuvo con los tres a la misma vez? No, con los tres no. No, no. O sea, le quiero decir que si usted era, por decirlo así, novia de los tres. Bueno, yo era novia de uno, pero con los otros estaba porque me gustaban. Ok. Salía, hacía mi salida. ¿Y no le cobraba? Le cobraba. ¿Por qué entonces? Claro, le cobró. Yo nunca dejé de cobrar. ¿Por qué le gustaba nada? Yo cobraba, como quieran. Porque tenía una responsabilidad aquí en mi casa. Ok. Mire, también he entrevistado varios homosexuales. Ellos me dicen que a pesar de que ellos disfrutan con sus hombres y eso, cuando llegan a su casa, les llega como un tormento, como que se atormenta, como que no quieren estar en esa vida. Así es. ¿A usted le pasó eso? Bueno, llegara un momento que me acostaba con un hombre que llegaba a llorar y decía, Señor, no quiero seguir haciendo esto. Señor, no quiero seguir haciendo esto. Pero hay veces que el enemigo te pone en la mente que tú no trabajes. ¿Sabes para qué? Para que tú te mantengas envuelto y coja la vida más fácil. Que nosotros decimos que era más fácil, pero era más peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque en esa vida de la prostitución hay enfermedades también. En esa vida de la prostitución cualquiera te puede enfermar, se puede romper un preservativo, o te pueden hacer a la fuerza o cualquier cosa. Entonces, es difícil. Y yo hoy vengo a hablar de aquellas mujeres, a esas mujeres que se están prostituyendo y no quieren hacerlo. Déjame decirte que si tú no quieres prostituirte, porque ya hay un llamado sobre ti de parte de Dios, es porque ya Dios te marcó, es porque ya Dios te eligió, es porque Dios dijo, voy a hacer grandes cosas con esa muchacha. Tengo propósitos, tengo planes con ella. Déjame decirte que ningún pensamiento viene por ti, si no viene del cielo. Déjame decirte que lo que tú estás pensando, en retirarte de la calle, en retirarte quizás de la vida, en retirarte del alcoholismo, no viene de ti. Así que si ese pensamiento vino a tu vida, vino a tu corazón, escucha la voz de tu padre, escucha la voz de Dios, porque Dios hoy te está hablando en el nombre de Jesús. Amén. Y elba, económicamente, ¿qué usted consiguió de esa vida? Bueno, yo conseguía mucho dinero. Yo podía conseguir 50 al mes, aparte de lo que me comía o lo que enviaba para mi casa. Pero el dinero de la prostitución es un dinero que se enmalgaza. Es un dinero que tú lo tienes hoy. Porque se consigue supuestamente fácil. Pero se va fácil. Es un dinero que tú lo ves hoy. Oye, yo le recomiendo al público, al ser humano, que trabaje honradamente. Porque el dinero honrado, el dinero honrado dura mucho. Pero el dinero fácil, que es la vida negra, que es la vida alegre, ese dinero no dura nada. Ese dinero se va a sí mismo como viene. Pero cuando me refería a lo económico, o sea, si usted consiguió alguna casa, consiguió un carro, amabló su casa o algo así. No, porque yo simplemente duré prostituyéndome en Bávaro un año. Pero después vine a mi casa y seguí prostituyéndome desde aquí. No conseguí casa, no conseguí carro, no conseguí nada. Porque todo lo tenía era para vanidad. Para ropa, para darle a mi mamá, para comprarme todo lo que yo necesitaba. Yo vivía una vida de vanidad absolutamente. ¿Y usted no tenía vicio entonces? No, yo no consumí vicio. No consumí vicio. ¿Y alcohol? Sí, consumía mucho alcohol. ¿Era de lunes a lunes? ¿Usted vivía un día así y el otro también? Todos los días. Todos los días. Yo amanecía bebiendo. ¿Y cuándo te gastaba en alcohol? Yo no gastaba nada, porque a las mujeres le brindaban o le brindan. Yo gastaba las primeras que yo iba a comprar y ya. Eso era lo único que yo gastaba. ¿Y cómo te vestía? ¿Usted vestía sexy? ¿Sexy? Porque no menos tiene que ser sexy para qué? Para llamar la atención de los clientes. Me decía en la percha. Estaba muy sexy. Muy provocativa. Y eso era algo que llamaba la atención. Yo vestía enseñando todo. Y ahora cuando yo me visto para Cristo, yo digo, wow, señor, pero qué linda me veo. Tú lo hiciste. Y agradezco a Dios porque me llamó a su tiempo. Sí. Mire, en esa entrevista, a veces muchas personas la ven mal. Pero hay mujeres de la vida alegre que la van a ver en la entrevista. Y van a decir, wow, si ella salió de ahí, yo puedo también. Amén. Y también hay mujeres que tal vez quieran meterse en la vida alegre y ver la entrevista y van a ver que usted no le fue bien. O sea, que por más dinero que usted consiguió, no le fue bien y pueden echar para atrás. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, ese es siempre el objetivo, ¿me entiendes? Por eso me gusta que la gente detalle, entiende su historia como es, para que la persona tenga, entiende todo claro, tú sabes. Así es. Entonces, en Bávaro usted duró un año solamente. Un año duré allá. ¿Y aquí cuánto duró? Aquí duré mucho prostituyéndome. Desde mi casa. Desde mi casa yo lo hacía. Usted tenía a su cliente fijo ya, por decirlo así. Sí, desde mi casa. ¿Y cuánto año te duró desde aquí? Duré mucho después que vine de Bávaro. No, no tengo el cálculo.